como la ven amigos como la ven ahora resulta que la charisa anda muy preocupados andan muy preocupados porque las calificadoras del mundo las calificadoras que sí que sí que sí valen que sí amigos si afectan a méxico pues las calificadoras andan proponiendo o amenazan con bajar la calificación de la deuda soberana de méxico ahora resulta que la charisa anda muy preocupados de lo que le vaya a pasar a méxico y al cabecita blanca escuchemos este vídeo de este chayotero de este lamebotas que siempre va a la mañanera y de seguro es segurísimo 100% y el gabacho que pues votó por morena presidente eduardo escriba lancona sdp noticias en mi primera pregunta es acerca qué opinión le merece que la calificadora fitch haya bajado la caliente haya amenazado con bajar la calificación de la deuda soberana de méxico si se aprueba la reforma al poder judicial y el banco de inversiones tal de morgan ha dicho también bueno ya ellos ya rebajaron el rebajaron bajaron su recomendación de inversión para méxico ella por la reforma al poder judicial qué opinión le merece esto bueno como la ven amigos como la ven pues ahí andan estos chayoteros este lamagotas muy preocupados porque pues la la calificación de la deuda soberana de méxico va a bajar y sobre todo que pues ya amenazó la calificadora por cierto que no se dice fich se dice fich pero pues no le podemos pedir pedir peras al olmo pues está muy difícil hablar inglés si tú sólo hablas español amigos pues ahí tienen que usted usted como la vende a estos güeyes están bien preocupados los chayros idiotas estos atrantados de que méxico se lo va a cargar el payaso si pasa la reforma al poder judicial amigos estas calificadoras le van a dar en la madre al país o sea nos van a dar en la madre a nuestro país porque pues ya saben todos que lo que significa que le bajen la calificación a la deuda soberana de méxico pues eso lo único que es lo que significa es que van a pagar más intereses y las empresas las empresas del mundo pues ya no van a querer venir a invertir en méxico y las empresas que están en méxico pues se van a ir de méxico ya por ahí andan diciendo por ahí se reporta que ya 8 mil millones de dólares se fugaron del país pues amigos se van a seguir jugando porque no hay seguridad jurídica con estos güeyes y aquí están estos chayros idiotas muy preocupados mi señor cabecita blanca díganos que no es cierto díganos que no va a pasar nada hoy señor ya lo apoyamos díganos que no nos va a llevar al precipicio que no nos va a llevar al barranco díganos que en méxico méxico va a estar todo bien porque pues vamos a ser amigos de china y de rusia amigos estos güeyes si las protestas contra toda esta reforma del poder judicial y los legisladores de oposición y toda la oposición podemos hacer algo pero los verdaderos que pueden hacer algo son esto lamebotas todos los chayoteros todos los solovinos que votaron por morena todos los legisladores y todos estos güeyes de morena estos son los culpables y estos son los que pueden hacer algo estos güeyes si de veras estuvieran muy preocupados por el país dejarían de estar apoyando este loco de palacio que nos lleva al precipicio eso es lo que deben de hacer estos güeyes amigo shairo amigo si tú eres seguidor de obrador tú date cuenta que obrador nos lleva al precipicio nos lleva al barranco y tú amigo que votaste por morena tú eres el culpable pero al mismo tiempo también ustedes los que votaron por morena toda esa legión de actualizados de encandilados de solovinos de mascotas del nombre que tú quieras a estos a todos estos que votaron por morena amigos pues ustedes todos estos tienen la responsabilidad y también tienen la opción de cambiar de opinión cambiar de barco porque en el barco que llevan a méxico apoyando a este loco pues nos llevan al barranco méxico se va a ir deteriorando se va deteriorando la economía y cuando se deteriora la economía pues quiere decir que los salarios también se van a deteriorar y si tú eres un trabajador pues no vas a ir ganando menos probablemente ganes lo mismo pero la inflación se va a ir para arriba entonces lo que tú obtengas de tu trabajo a tu salario pues te va a alcanzar para menos y así es como vamos a hacer ustedes ustedes chaios están muy muy preocupados ahí andan diciendo señor cabecita blanca díganos que no nos vamos a ir al barranco nos vamos a ir barranco ustedes tienen la culpa ustedes chaios ustedes tienen la culpa de que méxico se lo cargue el payaso y es ustedes ustedes los que debían de estar haciendo es en estar preocupados lo que deberían estar haciendo es darle la espalda a este loco que nos lleva al precipicio que no nos llevan a estar haciendo es darle la espalda a este loco que nos lleva a